Mi nombre es Alberto Ovalde. Tengo 21 años. Mi padre era jugador de baloncesto. Aprendí a votar antes que a caminar. Mi padre me dijo un día, el mundo es una cancha de baloncesto. Sal a jugar. Y esto es lo que hago todo el rato. Sal a jugar. Gracias por ver el video.